Querida familia Monad, contentos, muy felices por lo que estamos lanzando ahora en junio una promoción muy especial que la hemos llamado Visionario, Club de Visionarios Monad que consiste en participar en una promoción muy especial y participar de por vida en acciones que te puedes ganar siempre y cuando clasifiques por lo que te vamos a estar explicando. El primer fundador 2014 está dando beneficios maravillosos a aquellos que clasificaron y que pensaron y creyeron en que era posible una gran oportunidad de negocio haciendo lo que hicieron hace 10 años. Hoy vamos a volver a lanzar una nueva promoción muy parecida pero con la diferencia que ahora vendemos millones o sea que las personas no van a arrancar de cero, van a comenzar recibiendo beneficios por el volumen de venta que hoy día tenemos y esos beneficios los vamos a comenzar a entregar en octubre 15 de octubre las personas que hagan la clasificación entre junio, julio, agosto y septiembre el 15 de octubre ya van a estar recibiendo sus primeros beneficios beneficios que realmente van a ser muy grandes, podrían ser mil, dos mil, tres mil dólares de acuerdo a lo que realmente vendamos y de acuerdo a la cantidad de clasificados que existan. Así que bueno, les explico. ¿Cómo vas a ganarte una acción? ¿Cómo vas a poder participar aquí? En el primer, en la primera clasificada o los primeros clasificados en base a su rango va a ser de la siguiente manera. Todos los que estén en Market Partner o estén incorporándose hoy mismo o en el mes de junio como Market Partner van a poder clasificar para poder conseguir desde junio de 2024 a junio de 2025 una acción, una participación. Si eres Market Partner o estás en estos rangos que están aquí hasta AMM pues sencillamente tienes un año para que llegues a AMM y ya lograste una acción o una participación. Ah bueno, que puedes comenzar a hacerlo entre junio y julio. Sí, con una gran ventaja que en junio y julio tenemos una promoción de verano donde no únicamente te va a poder dar la oportunidad de ganarte una acción sino también te vas a poder tener la oportunidad de ganarte dos acciones. Ahora te explico cómo lo vamos a hacer. Ahora querida familia les quiero explicar nuestra promoción de verano una promoción muy especial para las personas que estén en rango de Market Partner o que se estén inscribiendo en junio como Market Partner o ya estén clasificados como MMP, AMB o MB. Para estas personas tenemos la promoción de junio a septiembre que si clasificas de la manera como te voy a explicar te puedes ganar una o dos participaciones o mejor dicho dos acciones. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tienes que dar para poder clasificar por una o dos acciones? Es el hecho de que tú entre junio y julio llegas a MMB. Si tú entre junio y julio llegas a MMB ya tú te puedes estar participando por dos acciones. Que te las puedes ganar cuando llegues a MMB hasta junio de 2025 o tienes una opción de inicio rápido donde solamente llegando a MMB en octubre 15 podemos estar pagándote lo que sea el primer beneficio que se va a ofrecer en esta piscina de fundadores. Ahora, ¿cómo lo vas a poder lograr siendo MMB entre junio y julio y agosto y septiembre? Tienes dos opciones. La primera opción, llegas entonces a MMB junio y julio. Ok, ya diste el primer paso. El segundo paso, ¿cuál va a ser? En que entre agosto y septiembre re-ranquees uno de los dos meses. A lo que tú re-ranqueas en agosto y septiembre, uno de los dos meses ya te estás ganando una participación o una acción que te la vamos a estar pagando en octubre 15 siendo MMB. No te estamos pidiendo que llegues a MMB porque en esta promoción de verano pues solamente te vamos a pedir que llegues a MMB. Ok, ya te explicamos que va a ser un pago único en octubre sobre lo que pues sea esta clasificación. Ahora te voy a decir una cosa. Tienes la opción de ganarte dos acciones o dos participaciones en esta promoción de verano que estamos lanzando en el mes de junio. ¿Cómo lo vas a poder lograr? De igual manera. Primer paso, MMB entre junio y julio. Ya hiciste el primer paso. Segundo paso que tienes que hacer, re-ranquea los dos meses que siguen, en este caso agosto y septiembre, y haz dos más cuatro, automáticamente al tú clasificar de esta manera te da la opción de pago único que te vamos a estar dando el 15 de octubre de dos participaciones. Ahora, ya hiciste esto, ya lograste dos acciones que te la estamos pagando en octubre 15. Sí, eso es importante mencionarlo, que te lo estás ganando por el hecho de la promoción de verano. Pero para poder clasificar y ya adjudicarte esas dos acciones, en los próximos meses tienes que llegar a MM. Entonces, ¿qué pasa? Que trimestralmente, a partir de ahora, vamos a estar pagando una piscina de fundadores o esta nueva piscina de fundadores, que si tú ya después de septiembre clasificas como MM, pues ya en enero de 2025 ya te vamos a estar pagando tu segunda piscina de fundadores. Bueno, insisto en decir que esto es una promoción especial de verano y que estoy seguro que va a ser una inspiración que te va a llevar a conseguir realmente beneficios comenzando tu negocio, muy bueno en la que es el plan de compensación, pero además, adicionalmente, te va a dar este tipo de beneficios que va a ser único no haber otra oportunidad para poder ganarte dos acciones. Ahora, ¿cómo llegas a MMB? Yo te recomiendo que sencillamente trabajes por el Smart Start, que es el inicio rápido que te ofrece la compañía, que te da beneficios y que de esa manera, pues, ganas el beneficio por Smart Start. Esta certifica de llegar a MMB y al llegar a MMB, entonces, puedes ganarte unos beneficios adicionales en esta piscina que pueden ser maravillosos inicialmente, pueden ser, podemos hablar de mil, dos mil, tres mil dólares. Eso depende de dos cosas. Uno, el volumen de venta que nosotros tengamos y dos, pues, el volumen de clasificados que existan. Entonces, esto es lo que realmente nos tiene emocionados que estoy seguro que muchos de ustedes van a poder aprovechar para poder, pues, lograr en este verano beneficios que van a ser realmente maravillosos. Ok, ahora bien, ya explicamos los primeros rangos y cómo clasificar. Ahora vamos con los rangos que ya tienen carrera. Los que ya han hecho carrera y han llegado MM o MMM o AED o han llegado a ED. Estas personas que están en estos rangos tienen desde junio de 2024 hasta junio de 2025 para avanzar un rango y ya, por supuesto, se gana una participación. Pero, como hay una promoción de verano, ok, ahora te quiero explicar, si estás en estos rangos, cómo, en vez de ganarte una participación, pues, puedes ganarte dos, ¿verdad? Y va a ser muy sencillo. Avanza de rango de pago más alto que hayas tenido entre los meses de marzo, abril y mayo. Automáticamente, si tú haces eso entre junio y septiembre de 2024, en octubre, este próximo octubre, 15, ya estaremos pagando la participación de dos acciones. Entonces, es muy sencillo, vas a poderlo conseguir rápido y, por supuesto, vas a comenzar a ganar rápido, pues, todo lo que realmente estamos hablando de lo que es este tipo de, o este programa tan especial que estamos teniendo. Ok, ahora te voy a explicar el último punto. Es el hecho de que el primer pago, sí, ya lo hemos dicho, se hará el 15 de octubre de este año y de allí en adelante se pagará trimestralmente y de por vida, mientras esté clasificando esos grandes beneficios. Así que, bueno, ya están claros y estoy seguro que le van a poner acción para que ya, desde ya, trabajen para que este beneficio lo conviertan en realidad muy pronto. ¡Gracias por ver el video!